Es la última experiencia cromática que se llama cromointerferencia. Esta, conjuntamente con la cromosaturación, son las dos experiencias que requieren que el espectador entre directamente y esté bañado de color. En el caso de la cromosaturación, lo que se da es una cámara, o sea, tres cámaras de luz donde uno se baña en la luz. Aquí la luz está en movimiento, el color está en movimiento, porque lo que está en juego son dos tramas de color que están produciendo todos estos efectos virtuales que estamos viendo sobre la pared. Y lo importante de la cromointerferencia es que ustedes se ven, yo los estoy viendo a ustedes, como las bandas de color están disolviendo el cuerpo y los volúmenes y cada uno de ustedes se convierte en una banda de color en movimiento. Entonces, ese aspecto de cómo el volumen se desmaterializa por el color es uno de los efectos y aspectos más importantes de la cromointerferencia. O sea, tiene que ver con la disolución del volumen y de la materia a través del color. Entonces, la experiencia de la cromointerferencia tiene que ver con la manera como yo los veo a ustedes y ustedes me ven a mí. O sea, que no es solamente un aspecto de contemplación, sino que hay un aspecto de verlos a ustedes desaparecer y ustedes me están viendo a mí. Hay un proceso dialéctico de cómo se está produciendo el color en este espacio. Hay módulos para que la gente juegue. Van a haber unas cosas colgando también, que los niños pueden jugar. Pero bueno, la idea es que la gente puede jugar con estos elementos, modificarlos y crear su propia experiencia de la cromointerferencia.